La cuenta regresiva ya comenzó para la consulta popular en México que debe pronunciarse sobre si se debe llevar a juicio o no a varios expresidentes del país por posibles actos ilícitos cometidos en el pasado. Espada Zancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, que es el organismo encargado de organizar esta votación, dijo que se trata de la primera consulta de México que se hace en un marco legal establecido. Es la primera consulta popular que se hace el INE y la primera que se hace en un marco legal general en el país. Ha habido antecedentes de consultas a nivel municipales o estatales sobre la base de marcos legales locales o algunas consultas incluso nacionales promovidas por partidos u otro tipo de organizaciones. En este sentido, esta es la primera vez nacional en la que este mecanismo de democracia directa se pone en práctica, señaló Espada Zancona. Sin embargo, para llegar a este punto hubo todo un proceso que abarcó reformas constitucionales a la ley y discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 15 de septiembre de 2020, López Obrador, ya con más de un año y medio en el cargo, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta para la consulta popular, la cual decía lo siguiente. Está de acuerdo o no con las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gorriti, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, el Congreso puede convocar a una consulta popular a petición del presidente de la República.